Yo iba a dar a todos los colores, yo iba a dar a todos los colores, pero no pude dar a todos los colores, nomás así. Yo que tú no me apuntaría con eso, créeme. ¡Cállate! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las! No quiero haceros daño, así que voy a daros una oportunidad. Tirad las armas. ¿O si no qué? No te muevas, panico. ¡Mierda! Tengo señal. Pedí la ayuda, que vayan a la playa ayudando a la gente. ¿A dónde vas? Ah, por un helicóptero. ¿Qué helicóptero? Global Rescue. Necesitamos ayuda, necesitamos que envíen a quienes puedan. Guardia Nacional, socorristas, la Guardia Costera, a todos, pero rápido. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Puede que eres un payaso con papagones. Mira toda esta ropa y me van a irse en pan o me fui de shopping. La rento pasado antes de cerrar la 1,000, antes de cerrar la 1,000, antes de cerrar la 1,000. Y mira como estoy. Y el helada. Bueno ya me voy a poner helada. Imagínate tanta agua. Estoy haciendo una pura, estoy haciendo caso a nosotros. Parece que alguien ha tenido la misma idea. Si no uno se va para el hospital. Necesitamos un plan. Tenemos que alejarlo y robar el helicóptero. Tú lo alejas y yo lo robo. Tú lo distraes, yo cojo el helicóptero. ¿Por qué yo? ¿Sabes pilotarlo? Sí, claro. ¿Tienes carne? Sí, claro. No lo sabía. ¿Qué? Vale, voy pelando. Entonces se cede la... la... la old lady cuando la llevara a cegar. Por eso saca un poco de caja. Entonces ahí ya sale. Y mi papá me dijo. ¿Cómo ganaraste? Un montón de ropa te aprovechaste. Porque a la nueva nueva se iba cerrando. Y me regalaron una caja de puro ropa. antes de cesar y de manguera y 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 este día era para mí y 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 me fui bien cosas buenas y cosas de tu size y cosas ropa de tu size era de mi size bueno ustedes ya saben, no abren otra vez nada o nevi yo no mas estoy esperando sin cesede para la otra caja entonces como dije ah y yo siempre hago eso, tardan años de ceserar nada o nevi yo no se si este año no van a vivir o no van a serar gracias por portarme, por portarme, por portarme ame, y para mi croce, como ustedes ven a ver estoy trabajando, estoy haciendo una pura aquí en la casa y mas que yo trate estoy haciendo mi vest y hace casos esto todo, cuando voy para el hospital ustedes saben de estos días la gente se va para el hospital si te pide agua en los pulmones, da de agua si te piden agua, da de agua no dejes de entopar de agua entonces, sigo castigada? hasta la próxima